Fallece el koala cuyo rescate entre las llamas de los incendios que arrasan a Australia se hizo viral. Este martes el animal fue sacrificado al no recuperarse de las heridas causadas por el fuego, según informó la organización animalista encargada de su cuidado. El marsupial fue tratado durante días en el hospital de koalas en Pormacquire, por las quemaduras de las llamas en varias partes del cuerpo. Sin embargo, durante una revisión para evaluar las heridas y cambiar los vendajes, los veterinarios estimaron que el animal no había mejorado de sus lesiones, por lo que el centro decidió practicarle la eutanasia. El vídeo de su rescate provocó un aluvión de mensajes de solidaridad y donaciones de australianos ante el dramatismo de las imágenes. En ellas, su rescatadora enrolló al animal con su jersey y le roció con agua el pelo chamuscado, mientras el koala emitía alaridos de dolor. No hay cifras oficiales, pero los expertos creen que el número de koalas fallecidos durante los actuales incendios pueden superar los 1.000, de una población total que ronda los 80.000 especímenes. Estos marsupiales endémicos de Australia ya se encuentran amenazados por el desarrollo urbanístico y la clamidia, una enfermedad bacteriana que les causa ceguera, infertilidad y, en algunos casos, la muerte.